En Chiloé, una isla mágica, rodeada de misticismo y una naturaleza increíble. Los pequeñitos del Kinder B nos presentan una típica canción de esta isla. Los recibimos con un fuerte aplauso, con la nave. Más fuerte el aplauso, por favor. Más fuerte el aplauso, con la nave. Más fuerte el aplauso, con la nave. ¡Gracias! 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 Más fuerte el aplauso para el kinder de que nos presentó Los alumnos y alumnas de Kinder C hoy nos presentan una fantasía babucha, acercándonos a toda la magia y tradiciones de uno de nuestros pueblos originarios, destacando la cosmovisión religiosa con las rogativas o pillatud que se llevan a cabo hasta los otros días en la zona central y sur de nuestras tierras. Este rito funciona como conexión con el mundo espiritual para pedir por el delestar, fortalecer la unión de la comunidad o agradecer beneficios recibidos. Saludemos a nuestros alumnos con un gran aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola papi Vamos a la mabel Así